La idea surge a principio de año cuando desde la firma New Sun nos convocan conjunto a otras instituciones a poder participar del armado de la visita a las fábricas y por suerte para nosotros también es importantísimo esta actividad de poder anunciar que a partir del próximo jueves 28 de julio vamos a poder estar haciendo la primer visita a la fábrica en un orden de conocimiento de poder hacerlo por parte de la comunidad local como de los turistas. Este procedimiento va a ser de poder anotarse en una lista de 15 personas máximo y un mínimo de 10 para poder hacer esta visita. La inscripción de los lugares va a ser en la oficina de turismo de acá del puerto, ubicada en Prefectura Naval 470. El horario de atención de la oficina es de 9 a 20. Entonces en ese marco va a poder acercarse a la Secretaría de Turismo para poder inscribirse y poder preguntar justamente cómo es la visita que se va a realizar en la fábrica a partir del próximo jueves. Va a ser una visita semanal, todos los jueves, y que va a salir el transporte desde mediaciones de la oficina de turismo a partir de las 10 de la mañana y tiene una duración esta visita de dos horas, donde en primer lugar se van a recorrer dos plantas, planta 5 y planta 3, y que de alguna manera acerca un nuevo producto para que podamos conocer residentes y turistas puedan conocer realmente lo que significa esta fábrica para nosotros. ¿Estas visitas tienen algún tipo de costo? No, la verdad que es una visita sin cargo, que está justamente a cargo todo de la firma NewSan, y que va a estar justamente saliendo en transporte identificados de mediaciones de la oficina, y va a estar toda la visita dentro de la fábrica, la van a llevar a cabo ellos también. ¿Hay algún límite de edad para poder acceder a lo que es este recorrido? La edad sin duda tiene que ver con una posibilidad de que puedan comprender, entender cuál es la información que se va a brindar en mediaciones. Ellos también vienen haciendo distintas acciones con colegios de distintas edades. Lo que sí hay que tener en cuenta en esto es justamente la situación de alguna discapacidad motriz, poder consultar antes cómo se va a hacer, porque va a haber un recorrido especial para ellos, que no va a poder ser todo, pero bueno, que van a poder igual de alguna manera recorrer una parte de las plantas, pero sí hay que avisar con tiempo que va a venir una persona con esa discapacidad para poder coordinar toda la logística.